¡Suscríbete al canal! ¡Uh, cuánto grano, ¿no? Las patatuelas, vale Espero no haber perdido ese logro Bueno, ese logro, ese... ¡Lo que sea, coño! No me sale la palabra Vamos a ir a verla ahora, ¿vale? Y también... ¡Ah, vale! El fertilizante en... ¿Qué pasa que hay ahí? Vale, que no debería ponerle fertilizante de calidad a las frutas estelares Sino el otro, el que acelera ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Sino el que acelera, ¿vale? El acelerante, o como se llame Mira, tiene todo el sentido, ¿no? Por Dios ¡Qué estorbo! Tiene todo el sentido, macho Tres, tres días Queda poquito, ¿eh? Mira, mira, trufita por aquí El albaricoquero Trujita por aquí también Vámonos Nos hacemos ricos Nos hacemos ricos Por eso ¿Qué tenemos aquí? Lana, leche, leche Que se presencia todo eso Mira, 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 mira Blackcock ¿Qué pasa, Blackcock? Sigo bastante imbécil, ¿eh? Tengo el humor de un niño de 13 años No sé, chicos, no sé Me faltó por darle amor a un pato o una gallina ¿Aquí qué tenemos? Mira, otra plumita La vamos a vender, ¿eh? Quita Ah, espérate ¿Qué es lo que me habéis dicho? Que... Que podía combinar con el café Y me da un montón de velocidad también Ah, no me acuerdo Creo que era algo que se compraba Donde latía con las cosas de estas, ¿no? Compraba algo y me da también un montón de velocidad Y se stackeaba Se stackeaba con el café y corrías un montón Luego vamos a verlo Chicos, entonces el aceite de trufa ¿Para qué vale 15.000, eh? 15.000 Vale 1.065 cada uno Mermelada de uva no vale para nada, ¿no? Puedo venderla A ver, es el cumpleaños del niño, ¿eh? Te partió en la cueva Ah, las larvas Las larvas Ah, leí otro comentario Que las larvas salen mejor a partir del nivel 15 o algo así No, nivel 20 o 25 Pero el otro día fuimos a nivel 15 y me salieron un montón de larvas O sea que... A ver tú ¿Qué te gusta? Pata de conejo Blueberry ¡Uvas! Pastel rosa Caracol Eh, voy a darle una uva, ¿no? ¿Le damos una uva a este niño? Venga, pues una uva pocha Un niño este No es el mejor regalo del mundo Pero oye, no me interesa mucho, ¿no? Ah, está ruido también, me da igual Joder, qué escándalo Qué ruido Eh, los albaricos ¿Qué es al final que hacemos con ellos? Voy a guardar en la nevera Eh, otra trufa Coño ¿Hay otra aquí? Ah, no Joder, con las trufas, ¿no? Un tipo de zeta gourmet Con un sabor único Vamos a meterla aquí Increíble, triunfa dorada además No sé qué hacer con los albaricoques, la verdad Voy a meterlos ahí hasta saber muy bien qué hacer con ellos Y... Vamos ahí a ver al niño ese Y el regalo... Pues poco más podemos hacer hoy, ¿no? Darle regalos a este tío, quizá Al Marlon Ah, Sofía, Sofía Vamos a ir primero a ver a Sofía, chicos Espero no haber perdido Ah, la miel La miel, ¿para qué era? Ah, alguien me lo comentó también Algo de la miel Ah, que la miel puedo... La miel se puede envejecer en barricas O algo así Y podía ser hidromiel Fue eso lo que me dijo En los comentarios Puede ser, ¿eh? Ahora lo pruebo, ¿eh? Uf, hace hidromiel, tú Yo supongo que venderé el aceite de trufa, ¿eh? Quiero los 100.000 Hola, bebé My friend is Carly Ah, vale Hola Hola, cariño Buen día, dice Vale, aquí está el evento, chicos No lo hemos perdido Let's go Yay, estás aquí Ya he empezado con estas cajas No sé qué Estoy muy emocionada, ¿no? Estaba muy emocionada Después de lo de ayer Vayamos arriba y empecemos Arriba, ¿dónde? ¿Esta casa tiene dos pisos? ¿Desde cuándo? Ojo Sofía y tú Bueno, y yo Limpiamos y organizamos La habitación de sus padres Nos ha llevado muchas horas de trabajo Bueno, aclaro, arriba Mira, estas cañas aquí Oh, qué bonita ha quedado, ¿no? Sofía ¿Quieres que me mude contigo? ¿Quieres que me mude contigo, eh? Gracias por ayudarme No te imaginas lo que significa para mí Creo que ha dicho Voy a enviarte Perdón Voy a enviarte algo realmente especial A tu correo mañana Muchas gracias Ojo Se ríe, qué turbio Ahora envía sus bragas, ¿sabes? Nada, bueno Gente, por favor, controlados, coño Vale, vamos a llevarle esto al niño Al niño feo Gusanicos Ay, tenemos que subir a amistad con Willy también, ¿no? Mira, más gusanicos Me gustaría subir a amistad con Willy ¿Eh? ¿Qué es esto? Trilobites Vámonos Objeto nuevo para el museo Hace tiempo que no donaba nada al museo Aquí no hay nada Bla, bla, bla Por cierto, lo que me queda del centro cívico Ya no puedo terminarlo en esta temporada, ¿vale? Aquí esperará, creo que a verano y a otoño incluso ¿Recordación de qué? ¿Recordación de qué? ¿Me quieres robar? ¿Dónde está el niño, el regalo? Está aquí en la biblioteca Perfecto Vamos a pasar de un tiro Mira, es este bobo, ¿no? Toma, crack ¿A ti te gusta esto, no? ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! Me encanta ¿Cuánto te ha encantado? Vincent ¡Guau! Lo siento a Penny dice que tengo que cáete Eso es lo que tienes que hacer, callarte ¿Tengo que llenar esta mesa todavía? Joder Ah, por cierto Otra cosa que me habéis dicho Que debo llevar una esquirla prismática, creo ¿Aquí? ¿A esa caja de allí? Pero esa caja no se puede llegar, ¿no? Venga, vamos a la mina A ver si terminamos el... Bueno, avanzamos un poco más en la misión de las orugas, ¿eh? Por cierto, creo que lo que decís de Willy No es con amistad, ¿vale? Que sé que alguien me lo dijo No, debería subir amistad con Willy y tal Lo que me estás diciendo con Willy O creo que lo que intentas decirme sobre Willy No es con amistad, ¿vale? Es al terminar el centro cívico Pero no voy a leer más, ¿vale? No voy a decir más Porque no quiero hacer spoiler a nadie ¿Orugas? Oruguita, vámonos 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 Oruguitas, oruguitas, oruguitas ¡Qué tabobo! Vaya guantazos, ¿no? Miramos oruguitas Hasta luego ¡Guau! ¡Cuántas orugas! Pues igual tenéis razón, ¿no? Que las orugas salen más aquí En este bioma A ver, las carreritas, por favor ¿Vale la pena abrir geodas? Es que yo creo que ya los minerales que me faltan No son de geodas Sino de... Igual de geodas de magma O algo de eso, ¿no? De las de más nivel O de incluso de omni-geodas Puede ser Voy a ir a la escalera, chico Ahí ¿Orugas? Ahí hay orugas Vale Ah, pero solo dos ¡Qué pocas! Vale, ¿qué hay más? ¿Una sola? ¿En serio? ¿En todo este piso solo hay uno? ¿What? Bueno, pero igualmente hay que matarlas también Para avanzar en la misión del gremio de los aventureros, ¿no? Hay que avanzar un poquito también ahí Vámonos Vale, para allí creo que no hay nada ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? Ojo, eh Cuidado Cuidado que voy esmurfeando, chicos Piso 27 Nada, podemos salir Y volvemos a bajar, ¿no? Piso 20 Vale, no me sale ninguna ¿Te imaginas? Por lo que veo Por lo que veo Digo una, tú Aquí hay yo ¡Ey! O Marina, ¿no? Tú, tú, tú Por eso me habéis dicho que los diamantes le gustan a todo el mundo Pero Yo no sé cuán cierto es esa afirmación Porque yo le doy aquí a ver lo de los gustos de la gente Y a muy pocos salen los diamantes, ¿eh? O sea que o me estáis engañando O me está engañando el juego, ¿eh? Dios, que recuerdo esta vieja mina, ¿no? Eh, oruga ¿Una sola? ¿Una sola oruga? Vamos a ver Vale, escalerla para abajo Una sola, tío Estas misiones me dan un montón de pereza, ¿eh? En las que tengo que venir a esta mina pocha Si tuviera que ir a la otra mina La mina calavera Diría, vale Pero a esta mina pocha, tío Vale Tres orugas Maravilloso Bobas Morite Carbón Eso es Vale Al menos que salga de provecho esta run, coño Esto no se puede romper, ¿en serio? ¿Cuántas van? Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Un cafelito Cuarenta y cuarenta y uno Cuarenta... ¿Hola? Cuarenta y dos Que casualidad, ¿no? Se transformaron las dos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Let's go Que poquitas faltan Cuarenta y cuatro, tío Nooo ¿Hola? ¿Por qué no lo doy? Boba Como un murfeo esta mierda, ¿no? Vale Estupendo Eh, dos oruguitas ahí arriba Cuarenta y seis Cuarenta y siete Me faltan tres, ¿eh? Venga, tres, por favor Mira, guamarina otra vez Venga, boludo A ver las tres que me faltan Es que igual terminamos la misión Y al día siguiente O sea, mañana Mira, ahí están Perfecto, ya están No están algún tipo de recompensa, ¿eh? Lo típico, que nos envían algo al correo y tal Ojito a la nota, ¿eh? ¡Seis mil dineros! Se han vuelto locos Ey, ¿esto dónde es? Esto es en el desierto, ¿no? Esto tiene que ser el desierto Porque esto tiene pintaza de desierto Pero, ¿esa nota está hecha para el Stardew Expanded? Porque si no está hecha para el Expanded F O sea, F No podemos coger eso Ni de coña Como no está hecha para Expanded No podemos recogerlo, ¿eh? Vale, ahora sí puedo ir dejando cosas aquí Y... Esto lo puedo vender Esto lo puedo vender El carbón lo tengo que guardar Esto lo puedo tirar Bueno, las geodas me las puedo quedar Realmente voy a procesarlas Son 14 geodas Bueno, les dan por culo Ya está Entonces, ¿puedo meter aquí... La miel? A ver Mermelada de melón ¿Puedo meter ahí la miel? Vamos a verlo ¿Dónde estaba la miel, chicos? Ah, en la nevera, ¿no? Creo que la miel la metí en la nevera Sí Vale, voy a probar primero con la silvestre A ver Esto Y esto Primero esto, ¿no? Supongo que utilizará primero esto 36 horas Vale, aún queda un tiempito Para que pueda utilizarlo Hoy que había en la tele Reposición Despejado y soleado mañana Pude La camita Ay Me duele en las piernitas Día 11 Año 2 A ver qué hay aquí Mañana Nublado con brisa suave Espera mucho polen ¿What? Eso es nuevo, ¿no? Eso creo que no salió en el primer año ¿Qué es esto? Especial objetos Trampa para cangrejos Los pescadores con experiencia Saben fabricar trampas para cangrejos A pesar de su nombre Estas trampas se pueden usar Para capturar una gran variedad De criaturas acuáticas Tanto de agua dulce Como salada Coloca tu trampa en el agua Y hírala de cebo Vuelve al día siguiente Y comprueba lo que has pescado Necesitarás volver a ponerle cebo Para seguir utilizándola Un detalle Vale, ¿cuánto le queda esto? 26 Y esto 40 y pico ¿Tengo todavía para esto? 4 días Sí, hay tiempo Hay tiempo Y esto 20 y pico Vale Hay tiempo Hey you ¿Cómo que hey you? Gracias por ayudarme No sé cuánto En la habitación de mis padres Blablabla No sé cuánto Blablabla Botella Blablabla No sé cuánto ¿Qué es esto? H. Blue Moon Wine Wow Vino Blue Moon envejecido ¿No? Grande Sofía Hola Gracias por ayudarme A limpiar las minas de monstruos No tengo ningún miedo Pero debería ser las minas Más seguras para todo ¿Verdad? Coge este plano Espero que no me sustituya Prensa de geodas Oh ¿Puedo procesarlas yo solo? Abre geodas automáticamente Necesitas carbón para funcionar Y quería esto también, tío Mini obelisco Ah, esto nunca lo hicimos, eh Cofre de piedra Qué bonito es Vale Lingote de oro Piedra y diamante Ah, pero me imagino que procesará Una geoda Por cada bron... Por cada trozo de... Joder De carbón, ¿no? ¿Qué pide? Prensa de geoda Dos lingotes 50 piedras, 50 piedras, 50 piedras y un diamante Dos lingotes 50 piedras Y un diamante ¿Dónde está el diamante? Aquí ¿Esto sigue funcionando? ¿What? No me digas que esto no está funcionando Ahora sí, ¿no? Lo ha cogido Pero tengo que recogerlo yo automáticamente ¿What? No, no Tendría que ponerlo aquí, ¿no? Qué raro Míralo A la cuestión Ahora, ¿dónde pongo yo esta cosa? Voy a ponerla ahí Mientras tanto, ¿sabes? Entonces, aquí yo puedo meter Una geoda Requiere un carbón Vale Ok Mira esto ¡10.000! Dice Vino Blue Moon Hecho a mano de Sofía Vamos Viene en una cesta Muy prestigiosa Con ribetes No sé cuánto Hojas Con un arco O dorado O brillante Que lo ata todo, ¿no? Es un regalo maravilloso Suerte más 7, hermano Eso no me lo voy a comer Ni de coña Eso se lo voy a regalar yo a alguien, ¿eh? ¿A quién le gusta eso, por cierto? Mira, a este tío le gusta eso, ¿eh? A este ¿Y cómo puedo conseguir más de eso? Festival del huevo ¿Cómo puedo conseguir más de estas cosas? La planta de temporada esta Voy a ponerla en alguna parte Voy a ponerla aquí Ya está Para tenerla en el inventario, ¿sabes? La pongo ahí, ya está Eh... ¿Puedo darle más cosas al Marlon? Este de mierda ¿Dónde estás? No, ya le he dado A Willy ¿Qué le podemos dar, chicos? ¿Qué le guste? Le podemos dar un diamante Y un lingote de iridio, ¿no? Vamos a llevarnos diamantes Voy a darme 10 diamantes Voy a tenerlos por aquí Para dárselos a la gente, ¿sabes? Tengo que hacer una casa O sea, quiero hacer una pequeña casa Un cobertizo o algo Para meter todas las máquinas Esas de... Carbonera Y... Y esa de... De duplicar diamantes Y todo eso Vale, cuando se termine de hacer Lo venderemos todo Pero mi prioridad ahora mismo Es la casa, chicos Mi prioridad ahora mismo Uh, he escuchado He escuchado una... Una trufa Eh, eh Misión, misión Black Hawk ya es grande Black Hawk ya es grande Misión, misión, misión Llévalo un diamante Por favor, ¿podrías traer un poco de diamante? Lo que tú quieras Lo que tú quieras, bebé Wow, gracias por darnos un diamante Bueno, eso es uno de tres Eh... Se reproducen, ¿verdad? Yo creo que estos se reproducen, ¿verdad? No tengo... No tengo que hacer nada Mayonesa sombría Ah, no Pero qué putada Quiero coger el huevo Y plantar otro Voy a tener que quitar el recolector automático Vale, voy a quitar el recolector automático Porque quiero... Quiero coger un huevo Quiero coger otro huevo sombrío, ¿eh? Vale, vámonos Espérate, que escuché trufa, ¿verdad? Juraría haber escuchado un... Mira Ahí estamos Ay Perdón, hay que regar, hay que regar Debería plantar algo, chicos Está regado, sí Vale Seis horas ¿Te gustan los diamantes a ti? ¿Cómo puedo verlo? Esta creo que no... Con pam no tengo nada Subió, ¿no? Pam Eh, no Bueno, le gusta el age blue ese Pero no te voy a dar, tío Eso, o sea, es fumada Son 10.000 de oro, tío Loca Aléjate de mí Bueno, vamos a ver a quién le gustan los diamantes Mira, a Luis no A Robin no ¿Este quién es? A Clint no le gustan los diamantes ¿En serio? Elliot solo le gustan las patas esas A Emily le gusta la tela, ¿eh? ¿Este tío quién es? Luis Marni Mira, a Marni le gustan los diamantes Caroline Evelyn Wow Ah, este... Vale, este es punta, es verdad Willy Vale, vamos a darle uno a Willy Y otro a Marni Willy, Marni ¿Vale? ¿Por ahora? Willy, Marni, Penny Willy, Marlon, Penny No, Marlon no Willy Willy, Marni Vale ¿Qué vais? Es nul ¡Me estáis de un puto lío! Mucha gente Vale, vamos a ir primero a Willy, ¿eh? Me hago un lío, tío ¿Está aquí Willy? Está aquí Willy Let's go Cuidado, ¿eh? Como le de lo otro Es genial Si mi pobre ¿Qué? Está pobre El tío, ha dicho ¿Tú quién coño eres? Victor ¡Victor! ¿Tú quién eres, Victor? Bueno, ¿qué te gusta a ti? Victor Pluma de pato ¡Eh, mira! Toma Vale Voy con Marni, ¿vale? A darle otro Un diamante a ella Setita Nada, me da igual Mira a mi chica ¿Qué pasa, nena? Eh, y al bobo este que le gusta Al mecánico Andy Ah, mira, hidromiel Cerveza, no sé qué Butterfish Vale La perla Sigo sin saber Dónde se consigue, ¿eh? Chica Pero, pero ojo Vale, ¿tú quién eres? Lía ¿Qué le gusta a Lía? A ver si la encuentro ¿Dónde está Lía? ¿Le he dado algo alguna vez a Lía? No me suena de nada, ¿eh? Ah, Lía, mírala Muffin de amapola Queso de... Muffin Trufas Vino Vale Hola, Marni ¿Cómo anda? Es un regalo increíble Normal, es un puto diamante Hola Vale, ¿quién más? ¿Quién más quería diamantes? Emily No, Emily no era Caroline No ¿Quién más quería diamantes? George No Penny Penny quería un diamante Gus también Y Jodie A ver Sam Hay mucha gente aquí, ¿eh? Andy Martin Tío, hay gente, tío Vale, mira Penny Penny, Gus y Jodie Penny, Gus y Jodie ¿Qué coño es Jodie? Penny, Gus y Jodie ¿Dónde están? Mira, Penny Aquí Está cerquita, qué bien ¿Dónde estás? ¿Dónde está Penny? ¿Eres tú? Penny Toma Anda Vale, Jodie Y Gus Gus es el del salón La Jodie esa No sé quién cojones es Que sí, hombre, para ti ¿Para quién va a ser? Vale, ¿y la Jodie esa quién es? Caroline Mira, Jodie Aquí Esta no es ¿Es esta? ¿Eres tú? Tónico energético Relajante muscular Cuando tu cuerpo ya no pueda más Tómate esto Y adiós al agotamiento ¿What? Creo que es esta, ¿no? ¿Eres tú, Jodie? Doctor Jodie me preocupa la altura de Vincent No es un poquito bajo para su edad Y porque me deja hablarle constantemente Esto estará subiendo la amistad De la Jodie esta Dos píxeles rojos ¿Vale? ¿Te imaginas que spameas aquí a muerte? ¿Y te sube infinito? ¿Eso qué significa, por cierto? Dos de diez Vale No, no sube nada Vale, toma, anda Eres un cielo Me encanta No te muevas, niño Tienes cáncer Eh... Voy a estar Ya he dado diamante a todo el mundo Esto yo creo que lo voy a vender más bien, ¿eh? Bueno, esto puede ser un regalo increíble Para subir amistad con alguien, ¿no? ¿Quién cumpleaños pronto? Hayley Pero a Hayley no le gusta A la tía esta A esta sí le gusta, ¿eh? A la Olivia A Pam también A este A Pierre Al pobre Pierre Que nadie le lleva nada, ¿eh? Todo el mundo le ignora Todo el mundo pasa de su culo Vale Vale, a ver si saco los 36 Hay 6.000 que me faltan No hay trufos por aquí, ¿verdad? Vale Vale Guau, cuánta tela, tío Igual la vendo, ¿eh? Igual esa tela, igual la vendo O los animalitos campando por aquí La mayonesa sombría Si no me equivoco Servió para algo Creo que la mayonesa sombría Se la dabas a la bruja, ¿puede ser? O al... Al tío que la protege, creo Voy a guardarla, ¿eh? Al ogro, creo que al ogro Le dabas la mayonesa sombría Voy a guardarla Tu, 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 tu Que eso es una cosa de más adelante, ¿vale? Ya veréis Vale, fuera, fuera Uf, estoy por vender esto, ¿eh? Fuera, fuera Voy a vender la tela también Quiero ver si puedo conseguir Los treinta y pico en mí Que me faltan Aceite de trufa Venga, vamos a venderlo Y... Vino de uva Bueno, el vino de uva puedo... Puedo envejecerlo, ¿no? En... O en el sótano O cuando tenga lo del sótano Venga, aceite de trufa Ah, pero faltaría otro todavía Bueno, déjalo ahí Esto fuera ¿Podemos vender algo aquí? Iridio, ¿no? Voy a vender diecisiete lingotes de iridio Tengo tantos ya Vale, creo que con eso Vamos de sobra, ¿no? De hecho, voy a sobar ya Otro día Vale, hay tiempo Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Buah, cincuenta mil Vaya profit Increíble, ¿no? Geriere economista Le puedo ir a comprar ya La mejora de la... ¿Ciento quince mil clavados? Guau Mañana será un día despejado y soleado El tiempo perfecto para el evento festival del huevo La celebración tendrá lugar en Pueblo Pelígano Entre las nueve y las catorce No digas tarde Sumo de patata ¿Qué está haciendo esto? Café, vale Vale, pues el sumo de patata hay que guardarlo Esto hay que venderlo ¿A este cuánto le queda? Veinte horas Esto está listo ya casi Mermelada Mermelada Aceite de trufa Mermelada de uva Creo que no ha envejecido la miel Me imagino que será en el sótano ¿No? Puede que sea en el sótano Dios, cuánto correo y cuántas cosas ¡Hostias! Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eh, ha crecido el árbol de atrás ¿A este puedo ponerle otro? ¿A este puedo ponerle otro de estos? Lo voy a hacer ¿Qué me pedía? El extractor este Por cierto, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál era, chicos? Cuarenta madera, dos lingotes de cobre Lo tengo Un momento, ahora reviso eso ¿Qué me das? Hola Jerry Mañana celebraremos el festival del huevo En la plaza Ah, deberías venir No querrás perderte Vale La mierda Hasta ha regado esto Bobo Y las trufas Pues, ¿están enfadados o qué? Mendo parece muy feliz Permitir embarazo Sí, claro Bueno, pero de todas formas No hay hueco para más bichos Eh... Ojo Antes lo digo Ah, igual debería ser un establo nuevo Y llenarlo todo de cerdos, ¿no? Igual lo ideal Uno de tres Hay que llenarlo Tengo que llenarlo yo, chicos O se reproducen Mira el huevo Pumba Encubar Perfecto Otra gallita sombría Mira, pata de conejo Vale, puedo poner ya esto, eh Puedo poner eso Vámonos Vámonos Perfecto Y... La lana y esto Vale, esto me lo llevo 150 horas Vámonos Qué bonita, ¿no? La gallita sombría Eh, eh Acabo de escuchar otra trufa Ahí está Pudos cerdos Están rotos, eh Están rotos los cerdos Vale, hagamos una cosa Y es guardar la miel, entonces Porque si no, no vale para nada Las trufas Y la pata de conejo Supongo que la utilizaré Para regalo ¿Cuánto le queda? 17 horas Vale, eso estará listo mañana Entonces Y la lana La pondremos aquí dentro Supongo Ahí está Vale, pues vamos a ir Donde Penny Para comprar Nuestra super casa ¿Vale? Y así terminaremos Yo creo El capítulo de hoy, ¿no? Ah, creo que Creo que Creo que tengo fruta estelar, eh Por recoger Ojo Sofía Ojo Sofía Vuelve pronto, ¿vale? Hostias ¿Qué han hecho estos tazos aquí? Adoro maquillarme contigo ¿Maquillarse? ¿Seguro que habéis maquillado? Me encantaría Me siento bien Eso es el amor ¿Qué sientes por mí? ¿Qué pasa? Se está viendo un espejo, ¿no? Claro Scarlet You are silly ¿Qué es silly? Ah, es el móvil, ¿no? 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 Oye, es un buen día Joder Grumble ¿Qué es eso? Tengo hambre Ahora insultan, ¿sabes? Las bullies de clase Sofía, cariño Te ves preciosa hoy Gracias, señora Jenkins Sí que estás preciosa, ¿sabes? Quizá Gus tenga ¿Cómo? Chicken orange Naranja de... ¿Cómo? ¿Qué coño es orange chicken? Pollo la naranja, ¿no? Hola, Gus Sé exactamente por qué estás aquí Ah, vale Pollo la naranja, ¿no? Qué rico, pollo la naranja, coño Mmm, qué rico Bueno, ¿me van a contar toda su vida o qué? Coño, qué susto ¿Drogo? Como Caldrogo Qué feo es, hijo de puta ¿Quieres un poco de cariñitos? Eres muy cute Eh, tranquilito, eh, crack Espero que no le hayas dicho ubo a mi novia, eh Que la tenemos Hey, tú Estoy en medio de una lectura de un manga Mmm Debería salir más de casa, creo Dice, eh, debería pasar más tiempo Con otras personas Ah, pasar tiempo con otras personas me ayuda ¿Quieres enseñarte esta página? Te reirás Te vas a reír ¿Quieres enseñarte alguna foto? De algunos mangas, no sé cuánto, tal Estaba feliz Ah, pero es bonito, eh Porque Sofía siempre ha sido muy Muy depresiva, tío ¿Cómo se nota el cambio, eh? Desde que la ha conquistado con el O sea, que la ha conquistado, coño Que está loca por mí Ya es todo precioso en su vida, ¿no? Se ha caído en mis garras, tío Está loquita por mi hueso, coño Uff ¿Sabes lo que se viene, no? Vamos, que si me interesa Empezaré mañana Tu casa debería estar lista En unos tres días Uff Tenemos pedazo de choza Fucking go Hay que hacer esto Se viene pedazo de choza, wey ¿Hay alguna misión nueva? Nope Bueno, ¿qué podemos hacer hoy, tíos? Puto Marlon este, tío Bueno, he subido un corazón más Voy a entrar A ver si salta algún evento Que lo dudo, pero bueno Creo que ya ha entrado, ¿no? Con los dos corazones Ya ha entrado antes Sí Eh, un momento Eh, pájara Eh, hasta le han puesto Hasta le han puesto un retrato nuevo, ¿no? Al Gil Antes no salía retrato 15.000 clavados, ¿eh? Soy un crack Vamos a ir a la vieja del carro mato Y la verdad que tampoco tengo mucho más que hacer hoy Ah, voy al invernadero Que creo que ya se me ha Se me ha cultivado una fruta estelar, ¿eh? Creo que había una que le faltan pocos días Platija, cerveza pálida Esto me lo pedía la, la, la Pam, creo Botín con Toñal Ah, amapola también, ¿no? O la amapola ya la entregué La amapola ya la entregué, ¿no? Me falta la lombarda Sí, ya está Mira, amapola Me falta el lombarde y el helecho Vale, ¿qué más tienes? Albaricoque, la pila, tulipán Arándanos, langosta Manzano, arándanos Semía rara Eh... Va, me lleva la semía rara también Por esto con el mago no tenemos ningún evento nuevo, ¿no? Tengo que venir a traerle regalos, coño Vale, no hay nada ¿Qué meta tenemos con él? Flipase Tengo algo encima que te guste a ti Pata de conejo, ¿no? Vámonos Hace mucho estuve casado Cuando mi mujer y yo nos separamos Empezó a volar por el campo Y a lanzar hechizos a todo lo que veía Eh, es la bruja Dejo una forma muy madura expresar la rabia Uh, hemos completado ocho corazones ya Ocho, chicos Ya estaría, ¿no? Y aquí abajo no me vas a vender nada Ni nada por el estilo No, ¿no? Vale, pues ¿Dónde está la tía? ¿La spam, no? No se ve esa normal Ok Pam es la del autobús Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dónde está el autobús, tío? Pam, aquí Pam y Martin Parado ¿Qué hace Martin ahí? ¿Será que es ligar o qué? A ver, vamos a verlo Chicos, los peces Eh, mira, más trufas Los peces se... Se reproducen solos ¿O hay que hacer algo? ¿Dónde está el Martin ese? ¿Por qué me pone que Martin está aquí? Mira, Martin ¿Por qué pone que Martin está aquí? ¿Qué fumas es esta? Bueno, hubiera sido rica Mira, chica Todos pensamos igual, ¿eh? ¡Tale para acá! Estoy en la gloria Que rica y llena de lúpulo Tiene notas cítricas Y de pino Pero con una base fuerte Que le da cuerpo Gracias, significa mucho para mí Sabía que podía contar contigo ¿Dónde nada? Yo que sé ¿Esta quién era? Pam ¿Dónde está Pam? Aquí Dos corazones Tenemos ya Esto lo guardamos Esto para casa 350, ¿sabes? La concha arcoiris Que era en verano Y... Esto Que eso debería estar listo pronto, ¿no? Esto le quedan 12 horas Buah, sí que le queda un montón todavía, ¿eh? Vale, esto por aquí ¿Y la semilla rara? ¿Dónde las he estado yo guardando? ¿La semilla rara? Aquí Tengo 13 Hostia, mañana tengo un montón de cosas que hacer, ¿eh? Entre los cultivos Ah, el invernadero Entre los cultivos Todo lo de esto Lo de la... El zumo de patata ese Hostia, hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Aquí no va a poder pasar, ¿verdad? ¡Eh! Otra trufa Otra trufa Vale, mira, aquí había una fruta milenaria Escabar Vale, pues esto lo dejamos por aquí Pam Y sacamos semillitas Entonces, me habéis dicho que lo mejor es El acelerador, ¿vale? Pero este ya está plantado Con... Deluxe Lo pondré ahí, ¿vale? Está todo regado, tío Un ruibarbo, ruibarbo Ah, tengo dos Tengo dos milenarias Pues mira, una aquí Y... Le pongo ya la... La pondré aquí que ya está plantado esto, ¿no? Pero entonces ya las que están plantadas y creciendo Ya no tienen... Ya no hay forma de poner el acelerador, ¿no? Porque esto ya va a crecer de forma infinita Buah, aquí me voy a hinchar a dineros Esto es todo regado, ¿no? ¿Está todo regado? Sí, ¿no? Sí, está regado Buah, un cultivo de frutas milenarias Nos vamos a hinchar ¡Qué flipas! ¿Cuánto queda de esto? Tres días Vale, me da tiempo de sobra Mañana está listo todo Pues ya estaría, ¿no, chicos? Por aquí Ah, que mañana también es el festival ese Del huevo ¡Ah, qué pereza, tío! Vaya día pocho, ¿no? Eso es un día perdido Eso es un día perdido, macho Listo Let's go Pues ya estaría Mis panitas Vino de uva Vino de uva Vale, perfecto Mermelada de uva No sé cuánto, aceite Vale, lo vamos a dejar por aquí No voy a salir Porque si no me va a dar el toque De tener que recoger el correo Y hacer mil cosas Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito